Hoy alrededor de las 13 se registró una colisión entre una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban un matrimonio y dos menores, oriundos de Canals, contra un Citroën Aircross en el que viajaba un hombre mayor y dos menores, residentes en la provincia de Buenos Aires. Protagonizaron un choque en plenas vacaciones. Los involucrados resultaron ilesos, solo se registraron daños materiales. ¡Suscríbete al canal!